Ayer jugó la selección de fútbol del Ministerio de Igualdad de Gobierno de España, y es por eso que ya no se llama femenina, porque pertenece al Ministerio de Igualdad, ya no puede ser otra cosa que femenina, por lo tanto, podemos quitarle el nombre. Ganó 5-0, por cierto, pero posiblemente no te hayas enterado porque los políticos ayer tenían otras cosas, otras prioridades con el debate de investidura de Fijo, antes que jugar con sus jueguecitos rotos del verano, que ya, bueno, han pasado en segundo plano. Ahora es tiempo de aprovechar la coyuntura y reclamar pasta, así que todos estaban ahí aprovechando el momento. E Irene Montero no perdió la ocasión para hacer algo que te voy a mostrar en este vídeo. Quédate conmigo porque hoy te voy a revelar cómo funciona la red clientelar del Ministerio de Igualdad, cuál es su estrategia en el caso Rubiales, y cómo van a ejercer la presión necesaria para amañar el juicio y convertirlo en una medida ejemplar con el fin de validar y consagrar la ley del solo sí, es sí, y así salvar a Irene Montero para que permanezca al frente del Ministerio de Igualdad. ¡Cuatro añitos más! Venga, vamos con el vídeo. La verdad que lo he hecho adrede. He hablado de la selección del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España porque esto ya me parece como la antigua Unión Soviética. No sé si lo sabrás, pero en la Unión Soviética el fútbol se organizaba según ministerios, ¿no? Estaba el Ministerio de Transporte que tenía el Locomotiv de Moscú, tenía el Ministerio de Industria y Energía que tenía la Dínamo de Moscú, o Dínamo de Kiev en aquel momento, porque Ucrania pertenecía a Rusia, tenía el Ministerio de Defensa que creo que tenía el Spartak de Moscú, y cada cual se creaba su propio equipo de fútbol, lo financiaba y lo hacía jugar en las distintas competiciones europeas, ¿no? Y en esto parece que se ha convertido la selección femenina de fútbol de España, básicamente en el equipo del Ministerio de Igualdad. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay toda una serie de entramados que he podido hilar que nos van a demostrar cómo el caso Rubiales no deja de ser un voto de cambio a través del cual la selección femenina de fútbol se va a prestar para los fines oscuros del Ministerio de Igualdad con el fin de obtener a cambio una serie de mejoras y medidas de las que se beneficiarán temporalmente las jugadoras. Y digo temporalmente, ¿por qué? Porque, bueno, la vida útil de una jugadora de fútbol llega a unos años, como cualquier jugador de fútbol, y a partir de ahí ya, cuando cambien los gobiernos o pasen los tiempos, todos se olvidarán de ellas. Pero fíjate, ayer Irene Montero, después del debate de investidura, decía lo siguiente. ...concentradas en que pueda haber un próximo gobierno que sea capaz de profundizar las transformaciones feministas y por eso queremos hacer una propuesta que en el sexto aniversario de la firma del Pacto de Estado contra la Violencia de Género nos permita invertir mil millones de euros cada año de la siguiente legislatura en la lucha contra las violencias machistas para garantizar que todas las víctimas tienen una atención psicológica y jurídica especializada para poder afrontar la salida de la violencia y, sobre todo, que todos los recursos lleguen a todas las víctimas y que estén más cerca de las víctimas. Y, del mismo modo, que podamos hacer también una inversión de mil millones de euros cada año de la siguiente legislatura para consolidar un sistema público. El ministerio, ¿por qué no lo llaman directamente el Ministerio de la Mujer? Mil millones para pagar a abogadas, porque solo van a ser abogadas, y psicólogas, porque solo van a ser psicólogas, que atiendan a las mujeres que denuncian cualquier tipo de acoso, maltrato, violencia, etc. Bueno, ya todo es violencia, por tanto, hablemos de violencia en general, incluso una mirada lastriba. ¿Y por qué digo mil millones para pagar a abogadas y psicólogas? Porque, mira qué casualidad, ¿quién va a defender a Jenny Hermoso? Os quiero trasladar el agradecimiento por vuestra atención y la espera que habéis tenido esta mañana y todas estas semanas para dar cobertura al caso. Y, además, os quiero decir también que creo que podemos seguir sosteniendo que fue un beso no consentido, que es lo que se ha dicho desde un primer momento, y que, por lo tanto, gracias a este vídeo, todo el mundo, todo el país, ha podido observar cómo no existía ningún tipo de consentimiento. Y eso es lo que vamos a demostrar también dentro de sala. Como estamos en un momento muy incipiente del procedimiento, vamos a esperar a hacer más valoraciones. Luego entraré en el detalle de esas declaraciones, porque van a marcar la línea de cómo van a impostar el discurso, las partes de Jenny Hermoso. Pero, ¿quién es Carla Vall? Carla Vall, he ido a Wikipedia, y dice que, de 1989, una abogada muy joven, penalista, criminóloga española, experta en derechos humanos, tiene el abordaje y prevención de violencias machistas. Se licenció en Derecho, Pompeu Fabra, y luego dice, en 2022 se publicó su primer libro, Romper en caso de emergencia, una obra que actúa de guía orientativa para personas que han sufrido violencia machista. Me sonaba este título haberlo visto en Twitter, y así he ido a buscar, y mira quién me ha encontrado en la presentación del libro de Carla Vall, la señora ministra de Igualdad. Sí, señor. Carla Vall e Irene Montero se conocen, tanto es así, que en un hilo de Twitter, Irene Montero dice, ha sido un honor estar hoy en Barcelona presentando el libro de Carla Vall, junto a Tania Verge, unidas contra todas las violencias machistas, desde todas las instituciones. Carla Vall le contesta, el honor ha sido mío, gracias como ministra. Para eso sirven los mil millones, para buscar casos, casos muy llamativos, con el fin de alimentar a su red clientelar y poner a sus abogadas a la defensa de esos casos. Abogadas claramente, ideológicamente politizadas, ideológicamente polarizadas, con el fin de hacerle el servicio al ministerio, bajo una pequeña contraprestación económica, que pueda restar de esos mil millones. Y así es con las abogadas, como lo es también con algunas, seguramente, compañeras mías de profesión, que se prestarán a ello. Fíjate el entramado que hay detrás y fíjate, ¿no?, como Irene Montero está medrando detrás del caso de Rubiales con el fin de que salga una determinada sentencia y con el fin de que Jenny Hermoso sea asistida por una de las suyas y que con el fin también de que el caso tenga una conclusión muy concreta, ¿vale? Y hará de todo para contrarrestar precisamente todas las iniciativas de la defensa y, ¿por qué no?, también del juez, porque el juez hoy también ha sido protagonista. Lo ha sido también otros días, anteriormente, porque tomó una serie de, en esa fase instructiva, tomó una serie de decisiones. Pidió a tres jugadoras de la selección prestar testimonio, pidió, segundo elemento, pidió a los medios de comunicación los vídeos también del autobús, y también contrató a una serie de peritos en lectura de labios, peritos que además pertenecen a la asociación de personas, ahora no sé cómo se dice, sordas, como se suele decir comúnmente, pero creo que tiene un término ya ahora más friendly, inclusive, ¿no? Pero bueno, dicho desde el total respeto por ese colectivo, bueno, personas sordas que son expertas en leer los labios, ¿no? Y que han encontrado, después de ese trabajo, estas personas, han encontrado que Luis Rubiales le pregunta a Jane Hermoso un beso y no un piquito. Un beso y no un piquito. Tal vez eso se pueda utilizar por las dos partes, como que, bueno, un piquito, un beso, pueden representar lo mismo, pero esa pequeña diferencia será utilizada por la acusación para considerar que un beso podría interpretarse como un beso en las mejillas y por tanto que no debe por qué interpretarse necesariamente como un beso en los labios y por tanto eso podría suponer una agresión sexual. De verdad, eso es increíble, es increíble porque si llegamos a esto, es decir, que no solo basta el consentimiento sino que hay que especificar el tipo de beso como tiene que ser, ¿cómo vamos a trasladar todo esto a las relaciones de tú a tú entre personas? ¿Tú te imaginas una persona? Hola, después de, no sé, que llegan dos personas, ¿no? Que llegan al momento, digamos, de que uno de los dos tiene que preguntar, ¿no? O tiene que tomar la iniciativa, mejor dicho, y primero, en lugar de tomar la iniciativa, pregunta, ¿un beso? Y el otro le dice, sí, y el otro le dice, pero ¿lo quieres en los labios, en la mejilla? ¿Dónde lo quieres? Increíble, es que me río, es que increíble lo absurdo en cómo estamos tratando de tergiversar y racionalizar el consentimiento hasta llegar al absurdo que en algún momento alguien, alguien llegará a acusar de agresión sexual a una persona simplemente porque le ha dado un beso con la lengua, había dicho que sí al beso, había dicho que sí al beso con lengua, pero la lengua la metió a la izquierda y no a la derecha y no se lo había preguntado y por tanto no le había dado el consentimiento para meterle la lengua donde quería la otra que la metiera. De verdad, es que es absurdo. Es decir, si esto es lo que hemos visto de los labios de Luis Rubiales y es un beso y no un pico, entiendo yo que se deba de dar por hecho de que se entendía que por preguntarle un beso no iban a ser dos besos en las mejillas. Además, porque no sé tú, pero yo normalmente cuando a alguien le voy a dar dos besos ya me suelo anticipar y le digo venga, un par de besos, porque así ya lo estoy diciendo, veo si la otra persona también acompaña a ese amago y le estoy diciendo que van a ser un par de besos, que van a ser dos, a no ser que luego se ofenda porque le doy uno. En fin, es que es increíble. Estamos ya rozando lo absurdo con todo esto. Por tanto, ¿qué es lo que estamos viendo en esta línea? Por un lado, el juez está tratando de poner todos los datos lo más objetivos posible en la mesa, pero por el otro, la parte de la acusación está tratando de tergiversar una y otra vez y tratará de hacerlo tal como yo te estoy adelantando. Otra fisura en todo esto está en el hecho de que, claro, se ve la pregunta de Rubiales, pero no se ve la respuesta de Jenny Hermoso. Por tanto, hay un vacío. ¿Y qué es lo que está tratando de hacer el juez? Buscar prueba de que hubo realmente un consentimiento. ¿A través de qué? A través de los videos del autobús donde las compañeras de Jenny Hermoso le preguntan ¿y tú qué dijiste o qué hiciste? Y ella le contesta ¿po vale? Entonces, se supone que ella riéndose después y haber dicho po vale está admitiendo que consintió. Aún así, la acusación tratará de tergiversar todo esto y decir que el beso no es consentido, que ella en ese momento no lo dijo. ¿Y por qué lo va a hacer así? Porque lo habéis visto de las mismas palabras de Carla Ball delante de los medios de comunicaciones casi riéndose sonriéndose diciendo ¡ay, muchas gracias por haber cubierto tanto este caso y podremos demostrar de que ese beso no fue consentido! Por tanto, ahí la acusación tratará una y otra vez de escudarse en ese vacío en el que no se puede ver la cara de Jenny Hermoso para decir que el beso no era consentido y tratará de echar por tierra el video del autobús como diciendo que bueno, ahí en ese momento Jenny, como era entre compañeras, quiso decir así. Puede ser que ese sea la manera que vayan a tener de neutralizar ese video en el que ella relata realmente que dio consentimiento. Pero esto no basta. Hay un tercer elemento sobre el que está jugando el juez con el fin de tener materia objetiva que es el llamar a declarar a tres jugadoras. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el juez con todo esto? Está tratando de disponer de versiones diferentes con el fin de ver entre estas versiones que dará cada jugadora si existe alguna fisura alguna incongruencia y así poder dictaminar si todas dicen lo mismo si todas coinciden por separado en sus versiones bueno, podré disponer de una información veraz. Pero si las tres dan versiones diferentes o no son congruentes entre ellas es posible que el juez tenga motivos para no avanzar con el caso si con el asunto del consentimiento y del lenguaje labial y con el vídeo del autobús siente que no tiene suficientes pruebas para avanzar. ¿Qué es lo que trata de hacer en este caso la parte de acusación? Bueno, primero yo creo que ha medrado para que el juez llamara a declarar a unas jugadoras concretas entre ellas Alexia Putellas y otra compañera que no recuerdo bien el nombre pero que son las dos cabecillas de esa revolución interna del equipo dentro de la Real Federación Española de Fútbol de hecho han sido y Alexia lo está siendo la persona que está tomando la responsabilidad la cara visible de todas las reivindicaciones de las jugadoras la que está dando la cara por todo por tanto el juez de alguna manera ha ido a llamar a las lideresas de todo esto las personas que tienen quizás más capacidades de argumentación y eso desde luego va a jugar en contra de rubiales pero también es cierto que las jugadoras se van a enfrentar a tener que dar testigo por separado y que si mienten delante del juez pueden enfrentarse a un delito por tanto estarán ahí debatidas en su conciencia sobre hasta qué punto van a preparar entre las tres con la abogada un relato que sea lo más homogéneo y congruente posible o cada una irá por libre y veremos si entonces el juez dispondrá de materia como para tirar adelante con este caso pero tenemos señales tenemos señales lamentablemente de que es probable que las jugadoras se presten a esta presión del ministerio de fútbol y de la abogada de Jenny Hermoso ¿por qué digo esto? porque lo hemos visto con el hermano de Jenny Hermoso el hermano de Jenny Hermoso cambió su versión de los acontecimientos en una entrevista nada más terminar el partido y creo que se la hizo la cadena COPE esa entrevista le fue preguntado sobre el beso y él le quitó importancia dijo que bueno eso no era nada no era importante pero después cuando inició ya toda la causa judicial él cambió su versión inició a hablar de que el beso no era consentido y que esa era una agresión sexual entonces estamos viendo como la presión en el entorno de Jenny Hermoso ha conseguido que algunas partes implicadas en este proceso estén cambiando su versión y la duda está ¿tendrán las jugadoras ese estómago para enfrentarse a su propia conciencia y reportar un relado construido impostado con el fin de hacer los intereses del ministerio y de la abogada de Jenny Hermoso? ¿lo harán? esa es la gran duda y esa es la pregunta con la que te dejo después de haberte desplegado todos esos argumentos ¿cuáles crees que son las reales motivaciones de las distintas partes? sobre todo las motivaciones de las jugadoras en cambiar o mantener su versión en el momento en el que el juez las llame a declarar házmelo saber en la caja de comentarios si te ha gustado este vídeo dale a like si crees que puede interesar a otros compártelo y si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete porque vamos a seguir adelante con este caso lo vamos a seguir muy de cerca y estoy preparando otros vídeos donde entraré en detalles con otros asuntos bastante calientes con esto es todo nos vemos en el próximo vídeo mua un saludo